Música Un estudiante de 15 años de la escuela York House School de Vancouver en Canadá creó una prueba del VIH capaz de diagnosticar el virus en la etapa temprana de forma casi instantánea, rápida y barata. Nicole Tizia en colaboración con científicos de la Universidad Simon Fraser desarrolló una prueba que permite saber casi instantáneamente si una persona ha sido infectada con el VIH solo colocando una gota de sangre en un chip. Este examen está basado en la técnica de amplificación isométrica del ácido nucleico que maximiza el virus en sí en lugar de buscar anticuerpos contra el VIH como lo hacen la mayoría de las pruebas comunes. Esta tecnología podría evitar el periodo donde las personas recién infectadas todavía dan un resultado negativo. Antes de ser comercializada esta prueba debe presentar un examen más riguroso, admitieron los creadores. Sin embargo, el trabajo realizado por la joven canadiense es considerado muy valioso para las regiones remotas de algunos países en África donde casi no hay acceso a los laboratorios que realizan las pruebas tradicionales.